Con el lema No Tienen Vino, en el marco del Año de la Virgen María en la Diosesis de Ocaña, la Renovación Carismática Católica celebrará este fin de semana el 41º Congreso Diosesano con visita de varias delegaciones del sur del Cesar y la provincia de Ocaña. Y podemos contemplar y muchas veces hemos escuchado como este mensaje va dirigido a la familia y viendo la situación crítica que vive, la crisis que hay en las familias, pues hemos querido con la iglesia unirnos en este lema y que las enseñanzas, las oraciones y todo lo que hagamos este fin de semana va relacionado con la sanación de la familia. Que todas las personas hagan lo posible por asistir, papá, mamá, hijos, que todas las familias asistan y que dejen que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús haga la obra sanadora. El Congreso tendrá invitados especiales para que la jornada sea más fortalecida en la oración en comunidad. Estarán compartiendo la palabra y la oración nuestro sacerdote Diosesano, el Padre Zahir Ruedas y el Padre Jorge Leonardo Guerra, que es asesor de la Renovación Carismática Católica en Santa Marta. Para que todos asistan, la Renovación Carismática ha organizado con las empresas de transporte urbano que se puedan recoger a los participantes en la puerta de sus casas, sobre todo personas de la tercera edad.